El estado en el que el hombre fue creado fue para tener un equilibrio mental y emocional. Sin embargo, debido a factores de alimentación y medioambientales, se ha degenerado ese equilibrio, cambiando nuestro comportamiento, incluso afectando la salud mental y física, y se le ha dado la bienvenida a la palabra moderna, estrés. Pero como no lo hemos controlado correctamente, han venido otras patologías más graves, y con la entrada del COVID en el 2020, se dispararon de forma alarmante toda clase de disturbios mentales que afectaron a muchos de manera significativa e incapacitaron a otros, y hoy se encuentran en la búsqueda de la salud para poder llevar una vida normal ante la sociedad y a una utilidad laboral como la que antes gozaba. Así que si tú estás sufriendo algún problema del sistema nervioso, principios de estrés o más prolongado, psicopatías o trastornos de la personalidad ya avanzados, o diversas patologías del cerebro, te invitamos a escuchar este podcast. Bienvenidos a su podcast Punto de Vida, su podcast de salud. Buenos días, es un gusto saludarles, y como cada día nos encontramos con Uriel Martínez. Buenos días, Uriel. Buenos días, Malena, y muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes. Bueno, yo espero que se encuentren listos para el tema de hoy, ya que es un tema que golpea a cada uno de nosotros. ¿Quién no tiene problemas del sistema nervioso o emocionales? Así que bueno, me parece que a todas las personas que estén escuchando les va a interesar y desean documentarse sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Así que bueno, sin más preámbulo, ¿qué les parece si entramos en materia? Uriel, cuando tenemos algún problema, por muy sencillo que parezca, como estrés o bien ya alguna patología avanzada, nos da miedo tomar medicamentos controlados porque sabemos que nos hacen dependientes. Y en muchos casos hay personas que deciden no darle ningún producto a su familiar por el temor del efecto que pueda causar. O tal vez ellos mismos no lo consumen si tienen algún problema. Entiendo que esta no es la solución. ¿Qué podemos aprender para ponerle solución a este tipo de casos? Primero entender cómo causamos un desequilibrio a nivel nervioso y emocional. Recordarán que la semana pasada estuvimos hablando del café común y entre la información que se manejó, comentamos que las tomas del café común contribuían de manera negativa al desarrollo de demencia vascular y de enfermedad de Alzheimer. Ahora, dos problemas graves para el cerebro. Sin embargo, agregaré que no solo el café es la bebida que ayuda a desarrollar estas demencias. Lamentablemente, la ingesta de alimentos provenientes del reino animal y los carbohidratos con calorías vacías, como lo son los artículos refinados, tienen una característica en común. Elevan el colesterol LDL, los triglicéridos y por otro lado se agrega la homocisteína proveniente del reino animal. Entonces, hacemos una fórmula, grandes cantidades de colesterol, grandes cantidades de triglicéridos, grandes cantidades de homocisteína, baja presencia de cantidad de ácido fólico, entonces nos va a dar un resultado, una producción alta de beta-mieloides y con ello la entrada del Alzheimer. Por ejemplo, cabe aclarar que este solo es el ejemplo de una demencia. El tener constantemente los niveles altos de los anteriores elementos que comenté, nos capacita para otras muchas más enfermedades que se generan en el cerebro. Muy bien, Muriel. Entonces, el primer paso es ubicar qué ataca nuestro cerebro y lógicamente hacer cambios. ¿No es así? Porque voy entendiendo que la alimentación incorrecta es prácticamente la que genera la mayoría de los problemas. Sí, efectivamente, Malena. Pero supongo que en todos los casos ya se ha causado un daño en menor o mayor magnitud, ¿verdad? Es correcto, Malena. Por eso la idea es que de manera simultánea se pueda quitar el hábito que agrede y daña nuestro organismo y tomar el tratamiento que sea capaz de revertir el problema ocasionado. Y aquí es donde entra Malena de León como un producto indispensable para la recuperación de la salud. ¿Recuerdas que comenté que hay muchas personas que les da miedo tomar medicamentos porque tienen sustancias adictivas? ¿Qué nos puedes decir acerca de la Malena de León? Si ustedes se meten al PUTMED, que es el centro de búsqueda creado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, se van a dar cuenta de que Malena de León está catalogado como una sustancia no psicodélica, porque no tiene como en otros elementos psicodélicos las sustancias como lo es, por ya nombrar alguna la psilocibina, que es muy común. Entonces oficialmente se considera un alimento, no medicamento. Entonces, ¿qué marca la diferencia de Malena de León con otros productos? ¿Por qué deberíamos tomarlo? ¿Qué elementos tiene? ¿Nos puedes comentar? Malena de León cuenta con dos moléculas que estimulan la producción endógena del factor de crecimiento nervioso. Una de ellas se llama ericenona y la otra erinacina. Estos compuestos activos entonces proliferan la producción de la molécula proteína llamada neurotrofina, que es lo que comúnmente conocemos como factor de crecimiento nervioso. Ahora, la clave está en las neurotrofinas, no lo olviden. Para entenderlo, usaré como ejemplo la enfermedad del Alzheimer. Nosotros tenemos una barrera que tiene como función no permitir la entrada de agentes tóxicos al cerebro. Sin embargo, con los consumos altos de alimentos tóxicos, logran entrar. ¿Recuerdan al colesterol, al triglicérido y la homocisteína? Ellos estimulan la producción de los betamieloides, que son las placas de toxicidad que se forman adentro de nuestro cerebro. Recuerden que estos agentes han logrado pasar la barrera, que se llama hematoencefálica, debido a la alta toxicidad en el cerebro. Ahora, el factor de crecimiento nervioso, que son las neurotrofinas, no logran entrar a las células del sistema nervioso. ¿Central por qué? Porque recuerden que está lleno de toxicidad y pues el tamaño de ellas no les permite entrar. Ahora, ya en este tipo de casos ya que son delicados en nuestro cerebro, las ericenonas y las erineacinas van a ayudar al factor de crecimiento nervioso para que pueda entrar y pueda pasar por la barrera hematoencefálica. Y esta proteína va a viajar también en grandes cantidades, estimuladas obviamente por las ericenonas y las erineacinas. Ahora, recuerden entonces que la clave es las neurotrofinas o el factor de crecimiento nervioso. La clave es que logren pasar la barrera y cuando esto suceda ayudarán a la supervivencia, a la diferenciación neuronal y a la proliferación neuronal. Y este es el momento en donde nuestro cerebro empieza a sanar. Uriel, tengo entendido que el factor de crecimiento nervioso no solo ayuda en las demencias, sino que también ayuda al buen funcionamiento de la comunicación neuronal y a un correcto funcionamiento de nuestras facultades cognitivas. ¿Es así? Malena, ¿recuerdas que hablamos del estrés? También tiene que ver con la capacidad de resolución proveniente del cerebro. Si estamos en alguna presión laboral o en donde se tienen que resolver distintos desafíos, ya sea a nivel intelectual, de deportes, emocionales, bueno, entendamos que la salud neuronal será clave. Malena de león estimula prácticamente la producción de la neurotrofina y esta va a favorecer la producción de la mielina. Muchas veces nos preguntamos qué es la mielina. Bueno, es una capa de células grasas que recubren el axón. El axón es el nombre científico que se le da a nuestros nervios. Y bueno, ¿para qué sirve la mielina? Sirve para eficientar las transmisiones eléctricas de cada neurona. Miren, para ponerlo más sencillo, cuando nosotros vamos a resolver cualquier desafío que tengamos, entonces nosotros necesitamos comunicarnos o proyectar nuestras ideas, nuestra resolución y es ahí donde nuestras neuronas empiezan a comunicar. Se le llama sinapsis a esta comunicación. La mielina es indispensable porque una acumulación saludable de mielina va a aumentar la sinapsis. Esa comunicación también va a aumentar la velocidad del pensamiento, la recuperación de nuestra memoria. La cantidad correcta de dopamina también es clave. ¿Por qué? Porque la cantidad correcta de dopamina en el campo sináptico hace que esa comunicación pase nítida y rápida. Y también va a generar nacimiento de nuevas neuronas. Así que bueno, son varias funciones. También tengo que recordar que ayuda a la poda neuronal, que son las nuevas conexiones. Y estas nuevas conexiones se van a conectar con otras neuronas que ya se encontraban activas y va a favorecer esa relación o esa comunicación entre los dos hemisferios que nosotros tenemos. Ok, Uriel, entonces entiendo que es indispensable hasta para nuestra vida cotidiana. Y comprendo que cuando tenga desafíos, como estará bien alimentado mi comenectoma neuronal, no me estresaré de la misma forma. Y ahora sé que la debilidad del cerebro es la causante de mi estrés. Muy bien, por último, ¿nos puedes decir quiénes pueden tomar melena de león? Bueno, comentar que melena de león lo pueden tomar todas las personas, sean niños, sean jóvenes, adultos, adultos mayores. Y yo quiero aquí darles un buen consejo. Inclusive cuando yo hablo con las personas, con cualquier persona que esté buscando la salud, siempre le aconsejo que melena de león lo hagan parte de su canasta básica. Debido a que tenemos que entender que el cerebro es la metrópoli del cuerpo. De ahí salen todas las funciones que nosotros debemos de hacer para poder tener una vida útil. Así que lo primero en lo que nos debemos de preocupar cada ser humano es precisamente alimentar el cerebro. Y siempre valdrá la pena hacer un esfuerzo comprando un producto como este. Es una inversión para nosotros mismos, para nuestro desarrollo personal e intelectual, físico, de todas clases. Ahora, por otro lado, también lo recomiendo mucho para cuando una mujer se encuentra embarazada. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues sabemos que cuando está en estado de gestación, hay procesos y periodos en donde el bebé obviamente está formándose. Y una de las principales, vamos a decirles, área que va a formar, pues va a ser el cerebro. El cerebro se va a formar en el vientre de la madre. Entonces, cuando toman melena de león, está capacitando a ese bebé a tener desde el vientre un cerebro que va a estar bien formado. Todo un conectoma neuronal poderoso, que muchas veces no lo van a notar cuando nazca el niño, sino cuando ya sea adulto. Se van a poder percibir sus facultades mentales, obviamente en un estado más elevado que un niño que no se le dio melena de león. La otra etapa en la que yo lo recomiendo es cuando los jóvenes están precisamente en la etapa del desarrollo, lo que le llamamos ya la adolescencia, ¿verdad? Que es cuando el cerebro hace lo que se le llama la poda neuronal. Hacen nuevas ramificaciones, algunas se quedan ya, vamos a decirlo, inactivas. Y este es el segundo momento en la vida en donde yo más recomiendo que tomen melena de león. A todos nuestros hijos que ya estén pasando los 11 años, es el momento indispensable para poderlos nutrir altamente con melena de león y eso les servirá el resto de su vida. Por último, en la tercera etapa de nuestra vida, también lo recomiendo. Miren, ¿a qué le llamo yo la tercera etapa de la vida? Cuando nosotros ya estamos entrando en la curva descendente, después de los 40 años cambian las funciones metabólicas y nos estamos preparando para la vejez. Ahora, ese es un punto importante porque si nosotros no nos nutrimos en el tiempo cuando debimos hacerlo, cuando éramos bebés, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, toda esa preparación se mira cuando nosotros ya estamos adultos. Lo que metimos y lo que no metimos se va a detonar cuando ya entremos en esa etapa ya de declive. Es ahí donde hablamos que entran los problemas de depresiones grandes, de Alzheimer, de Parkinson, trastornos de la personalidad. Es decir, es donde ya nos golpean esas enfermedades que se diversifican en cada uno de nosotros como humanos y no son, la verdad es que no son nada agradables las demencias porque nos quitan la facultad de vida. Un Alzheimer, ¿qué es lo que le pasa a una persona? Pierde esa facultad de reconocer a sus seres queridos. No es algo que nosotros queramos tener, ¿verdad? Estar vivos sin poder reconocer en nuestro entorno nuestra propia familia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de tomar melena de león para esas etapas. No debemos esperar a que haya un problema cuando tengamos ya 50, 60 años. Lo que nosotros debemos de hacer es prepararnos. La edad de los 40 años es una campana que suena para que nosotros podamos saber que estamos entrando en la etapa de declive. Y entonces, con más, vamos a decirlo, esfuerzo y decisión, tiene que ser más rigurosa esa nutrición para el cerebro. Por último, concentrarnos también en las personas que tienen VIH. Esas personas que sufren de neuropatías sensoriales, muy bueno melena de león combinado con cordyceps. Ahora, las personas que están pasando por un cáncer, también es muy bueno tomar melena de león porque ayuda para esos procesos de quimioterapia. Así que, para concluir, nos podemos dar cuenta que melena de león es un poderoso antídoto. Es un regalo extraordinario que nos da la naturaleza y tenemos que aprovecharlo. Entonces, se puede tomar en cualquier etapa, como ya lo vimos, inclusive en etapa, platicamos del embarazo. Ahí es donde nos damos cuenta cuando los productos son genuinos de los que no lo son. Este producto es recomendable para cualquier persona. Hoy más que nunca tenemos que tomarlo. Todas nuestras condiciones alimenticias y de medio ambiente nos están afectando, que fue como empezamos el podcast. Y bueno, no nos dejemos, ¿verdad? Hay que alimentar a nuestro cerebro, que es el principal órgano en donde nosotros nos podemos manejar en una sociedad con una utilidad que sea poderosa. Espero entonces que este podcast les haya sido de utilidad. Recuerden compartir, darle like, pongan esa campanita activa para que puedan saber cuando generamos nuevos podcasts. Y bueno, me despido de ustedes, mandándoles un caluroso saludo y bueno, nos vemos hasta el siguiente podcast.